Un día que baila con tantos y perros ciegas Ya se ve, ya se ve Un día que baila con tantos y perros ciegas Ya se ve, ya se ve Un día que baila con tantos y perros ciegas Un día que baila con tantos y perros ciegas Un día que baila con tantos y perros Un día que baila con tantos y perros